La Felicidad Y sin fe clavarme un puñal La envidia ronda Que no se esconda Ondas transportan Para toda la gente Este rap de San Vicente Diferente a lo que tengo en mente DJ Chonza DJ Chonza DJ Chonza Tus principios caen en el baño DJ Chonza Comporta apreción, intuición Año luz, evolución El norte con el sur Maliñado, fusión La distancia entre la risa y el llanto Es la nariz Filosofía, desafía Teoría, vida vacía Las sabidurías Nos persiguen Pero somos más rápidos Igual que fue Israel Matando miles de civiles Turias de mis miles Saben arrancar un sueño Mientras nos siguen robando El mundo en un segundo muerto Creíste estar despierto Pero reaccionaste tarde En el tercer mundo Respiramos gas En la un segundo Es el momento de un stop Entra acá el flaco Simplemente con estilo Y con su flow Tengo mi ambición Clone, te desarmo Pienso de que sirve Levantarme tan temprano Otra letra nueva Que renueva metas viejas Mientras mis rimas se alejan Y mis dudas se despejan Se concretan Se conectan con el ritmo Se manejan mis ideas Yo represento rap argentino Revolución Sonido convertido en expansión Nuestra misión Dejar un contenido a la nación Por vocación Noal siempre firma hasta el final Otra visión para tu confusión Es el fobrea Revolución Sonido convertido en expansión Nuestra misión Dejar un contenido a la nación Por vocación Noal siempre firma hasta el final Otra visión para tu confusión Es hip hop real La vida una pelea En la calle es el ritmo Y rimas son mis ideas O sea no tienen fin Presos del error Lejos de su esplendor idénticos Muñecos con rencor en su interior Esto es auténtico Estrellas son fugaces Estrellados damos clases Tratan trampas Pero estos trucos rompen trances Mi métrica no tiene fin Suena siempre precisa Ya no hay respeto Si fuimos un compromiso HIP HOP HIP HOP HIP HOP Pensé en ser diferente y me encontré conmigo mismo Consciente supe ser paciente sin tu oportunismo Viajando en un renglón para llevar mi ideología Concentrando mi energía en busca de superación Por la expansión de mi cultura en la nación Llevando un mensaje a la gente con cada canción Las armas dominan los barrios Cabeza la descargan porque es más fácil que el secundario Siempre hay salida, nadie es el dueño de tu vida Y hay que matar sin saber lo causa de balas perdidas Se puede ver con claridad Que en la calle la pobreza golpea la humanidad Se manipula la verdad, perdiste la humildad Te propuse mi amistad y la partiste por la mitad Claro que juego con fuego, consuelo, dejo tu ego No busco consuelo, me lo sueño con el cielo Mis ideas me liberan del encierro Palabras sabias son más sanas y salen de un corazón de fierro Porque lo quiero, puedo, yo no me entrego Hay que salir a la batalla dejando atrás el miedo Vos vas, donde te lleva la corriente Yo viajo, a donde quiera con mi mente Deja que hablen nomás, son palabras sin razón Yo no busco culpables, yo busco ser diferente Vos vas, donde te lleva la corriente Yo viajo, a donde quiera con mi mente Deja que hablen nomás, son palabras sin razón Yo no busco culpables, yo busco una solución Buscando habilidad, mejoré mis cálculos Al fin percibir la realidad desde otro ángulo Distinto, camino, forma, laberintos Insisto, porque esto es rap, con esto resisto Es estricto, vivencias dan conocimiento Nada fácil, ganarse respeto en el pavimento Algunos son violentos, carecen de argumentos Aporto el movimiento, escribo lo que pienso y lo que siento Abro cárceles mentales, no te miento Trases son reales, defendí mis ideales En las zonas marginales, contra el viento Una ilusión, me pide un sentimiento Que lleva a la frustración, siempre miente Porque no encuentran la forma, ellos sienten Son los que pierden y se trastornan Abandonan, en mi opinión El único campeón es el que siempre tiene viva su ilusión Vos vas, donde te lleva la corriente Yo viajo, a donde quiera con mi mente Deja que hablen nomás, son palabras sin razón Yo no busco culpables, yo busco ser diferente Vos vas, donde te lleva la corriente Yo viajo, a donde quiera con mi mente Deja que hablen nomás, son palabras sin razón Yo no busco culpables, yo busco una solución Yo no busco culpables, yo busco culpables, yo busco culpables Yo no 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 busco culpables, yo busco culpables Yo busco culpables, yo busco culpables Yo busco culpables, yo busco culpables Yo busco culpables, yo busco culpables ¡Suscríbete al canal! 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 Todo seguía su curso ¡Suscríbete al canal! 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 Fuera del estrés rutinario, te va un recordatorio El interés mandatario es controlar todo el territorio Hay que cambiar el episodio, no quiero vivir como una rata de laboratorio Me libero, no hay últimos o primeros, oxígeno el smog del cielo Te lo vocifero, te lo mando, grito en carta No me inquieta que mis metas sean tan altas Solo es amigo y hasta las malas te banca No es el que por cada boludez que haces te la palanca Es aquel que te quiere ver blanca No es el que cuando le debes plata te arranca Abro caminos por largos motivos Gracias bastardos que están conmigo Sin lugar al descuido debido al gran filo Todo es por algo y no hay pan corrido Resurjo, no me rodean lujo Canciones son predicciones y rapean brujos Ahora la alquimia se produjo y deserujo Hace años ya que en esta dirección empujo Vamos a luchar por otra realidad La verdad de las voces que nadie quiere escuchar El capital es la perdición del hombre Si los códigos se rompen se esconde lo noble y nada va a cambiar Vamos a luchar por otra realidad La verdad de las voces que nadie quiere escuchar El capital es la perdición del hombre Si los códigos se rompen se esconde lo noble y nada va a cambiar Es muy fácil aufragar, perderse en un mar de preguntas No es difícil despertar para enfrentar lo que te asusta En la conquista de otra pista que desvista lo que siento Decidido darlo todo y no quedarme sin aliento Con el corazón abierto los sentidos descubiertos Buscando mi verdad aunque no siempre logras ciertos Pensamientos propios, argumentos mil defectos Skills son el producto de la calle mi intelecto No ama lo que haces un ladrón Buscas fama un eslabón que se cortó porque no aportó su alma Otro fantasma que reclama más de lo que da Si tu llama se apaga queda nada no puedes ver más allá Este es mi psicoanálisis, mi crisis síntesis En un país donde gobierna gente sin materia gris Final feliz solo para las clases sociales altas El mundo es tan inmundo que nos divide la plata Chantas ocupan las bancas, jerarca Hoy el futuro se hace oscuro y el poder va a ser tu barca Vamos a luchar por otra realidad La verdad de las voces que nadie quiere escuchar El capital es la perdición del hombre Si los códigos se rompen se esconde lo noble y nada va a cambiar Vamos a luchar por otra realidad La verdad de las voces que nadie quiere escuchar El capital es la perdición del hombre Si los códigos se rompen se esconde lo noble y nada va a cambiar Con su restada llega el cambio Con el flag, con el under, conexión, Córdoba, Buenos Aires Rap Real, 2009, Sector 4 está en la pista No, 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 no Sobre la faz de los umbrales de este bajo mundo El futuro pasó entre mis ojos en fracción de segundos Lo secundó el oscuro, lo artificial avanza Contra lo vital de seguro, mueren las razas Claro que no hay futuro, el cielo se cubre de humo Mata recursos naturales, no lo dudo Son el escudo de Babilonia, escriben la historia Solo para plantar falsas memorias Estamos en la lista negra por una opción Argentina se reserva el derecho a la admisión A mi nación que el caos se pulta Escuelas no educan, los hospitales públicos caducan Mi ritmo y colenguaje no permiten que me callen Mis palabras son mensajes consumidos en detalle Para el que oye, las divisiones destruyen Levantan imperios sobre suelos cubiertos de sangre y huyen Quieren que nos casemos, también que no pensemos Logran impunidad, no hay claridad en su gobierno Se aferran mis ideales a mi letra Estamos condenados a estar en su lista negra Quieren que nos callemos, también que no pensemos Logran impunidad, no hay claridad en su gobierno Se aferran mis ideales a mi letra Estamos condenados a estar en su lista negra Con el poder que me confiere la rima Suelto verdades, Argentina es un país que vive de necesidades No hay edades para el clima en prematuro Tampoco existen sueños si el gobierno es el dueño de tu futuro Es todo oscuro, muy bizarro, los sueldos estancados Con bronca no descargo en esta pista como un warrior Barrio bajo represento, la unión es crecimiento Tiempo violento traen el desorden y vas muerto Siempre dispuesto más, pelea por lo que amas Jamás me comí el cuento de que en la calle hay vas Sin ser falas rompí mis límites Precifite tus líderes Confrita el derroque a los falsos líderes Por intereses propios, nada de opción y negocio Ansioso por ver cambios, pero hay cambios peligrosos Lejos de la ignorancia que ya fuera Escucha mi reflexión, hoy la nación nos tiene en una lista negra Quieren que nos casemos, también que no pensemos Logran impunidad, no hay claridad en su gobierno Se aferran mis ideales a mi letra Estamos condenados a estar en su lista negra Quieren que nos casemos, también que no pensemos Logran impunidad, no hay claridad en su gobierno Se aferran mis ideales a mi letra Estamos condenados a estar en su lista negra Quieren que nos casemos, también que no pensemos Logran impunidad, no hay claridad en su gobierno Se aferran mis ideales a mi letra Estamos condenados a estar en su lista negra Quieren que no callemos, también que no pensemos Logran impunidad, no hay claridad en su gobierno Se aferran mis ideales a mi letra Estamos condenados a estar en su lista negra Es el flaco Con el deco Real es el fraco Toma de producciones Su destada está en la lista negra Urquiza está en la lista negra San Vicente está en la lista negra Pero podemos Lista negra Lista negra Lista negra Lista negra JnFE Lista negra CTRI Señora, sí, señores, señores, el Flaco, Moacruz, Roma de Producciones, Real Chico, el Flaco, la posta de Lombardo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bien, libre expresión, bro, escucha mi canción, yo. A las armas no las carga el diablo, sino a sus almas, inseguridad de realidad, nadie se salva. Todos corren ciegos por el miedo de perder su ego, doy muestras de flow en cada redo. Torpedos, amenazan el mar, solo somos reos de recreo en un paseo que es mortal. El sufrimiento es el trofeo de los que ejercen el mal. Desde mi nacimiento siento que encontré mi propio rival. Mi imaginación me permite la expresión, ya hay ballpark de la calle en el estudio con el corazón. Con la ambición de no ser presa fácil, no siempre gana el león si la gas se la crece fuerte y ágil. Versátil como el mercado más macabro es sado, más subsidio, genocidio y eso es lo que quiere el Estado. Pagás por tu identidad demasiado, mientras su santidad impune cubre de oro sus pecados. Me encuentran solos para obviar, confidencia, hermanos, porque el mundo es competencia. Me encuentran solos para obviar, confidencia, hermanos, porque el mundo es competencia. Nuestro interior es una zona oculta por explorar, sentir dolor es la culpa que no te deja respirar. Por tu ambición de traicionar, poder de manejar, la corrupción es una opción, modo de robo legal. Todos competimos por instinto en este laberinto, grito resucito infinito como fractal. Sin pisar a los que vengan de abajo, vas a pagar con miedo y soledad, venderte por tomar un atajo. Me distrajo un bajo, bajón, firme mi andagio, libre viajo con mi imaginación, rap de contagio, contagio. Mato tu plagio con mi flow, bufón, soy el apagón en tu ciudad de cartón. Dedicación, respeto, no quedarse quieto, el reto verdadero es darse cuenta a quién es más despierto. En un paisaje muerto encuentro resplandor secreto, cuentos de dolor, amor, traición que no destruyen mis proyectos. Defectos son virtudes, tengo varios, mi barrio es ordinario como yo, rebelde el freestyle fluyo o corsario. En mares de mentiras y de engaños, soy testigo silencioso, sé que hay cambios de mis manos. Me encuentran solos propias. Ya no aterra esa experiencia. Humanos, torturados con violencia. Hermanos, porque el mundo es competencia. Me encuentran solos propias porque viven de apariencia. La guerra está en la tierra, ya no aterra esa experiencia. Humanos, condenados, torturados con violencia. Hermanos, enfrentados porque el mundo es competencia. La guerra está en la tierra, ya no aterra esa experiencia. No encuentran solos propias. No encuentran solos propias. Viven de apariencia. Subestad. No encuentran solos propias. Viven de apariencia. No encuentran solos propias. No encuentran solos propias. No encuentran solos propias. No, 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 no Gracias.